La cuarta entrega de la aventura del vampiro Ramiro que pertenece a Universo Mojono y que en esta ocasión ha de encontrar los cuatro vampiros que contienen el hechizo que abre la pirámide de la momia Ramón. Para ello tendremos que encontrar a las cuatro momias, encontrar los objetos que nos piden y nos abran las criptas que las contienen y superar las pruebas de habilidad que nos proponen. Un tarro de crema, una braga monárquica, una flauta de un agujero y un socorrido rollo de papel de doble capa suave suave. Una videoaventura corta, divertida y directa llena de humor absurdo y algo chavacano. Buenográfico, un control adictivo desafiante y un diseño de niveles de gran calidad que pica de ser excesivamente corto. Aunque como todo juego de estos desarrolladores, su idea es ofrecer algo fresco y divertido sin complicar excesivamente tanto mecánica como la jugabilidad. Dejando de lado la ida y olla de las premisas de los juegos de los mellizos Mojón, garantizan obras de buena factura técnica. Ramiro 4 no es la excepción. Aprovechando la paleta de colores del Amstrad CPC y con una buena zona de juego, todo se mueve a las mil maravillas. Cierto que todo está medido para que no haya complejidad técnica, pero donde no llega el motor mojono, llamado ofensivamente peste cera, porque son unas espectroñeras de corazón, llega el diseño de niveles que hace que cada escenario que compone el juego sea divertido y nos sumerja en el mundo de este simpático mundillo de Ramiro Spiro y la monja Ramón. Todo funciona muy bien y sorprende que la sencillez del planteamiento gire en torno a sí mismo para darnos un rato de diversión, incluyendo zonas finales de dos tipos. Una donde deberíamos esquivar durante un tiempo a unos enemigos, unos murciélagos, mientras caen monedas con las que podremos recuperar energía. Y otra en la que tendrán que esquivar bloques que caen del techo junto a un murciélago que nos quitará energía, obligándonos a escalar estos bloques para poder escapar de la cripta. Aparte quedan las curiosas peticiones y el humor que todo destila, incluso el final es un remate de un chiste malo pero muy divertido. El conjunto como siempre supera las expectativas, pero es tan excesivamente corto que nos deja con ganas de más chorrada de diversión. Tendremos que esperar a que los Mojón Twins realicen más aventuras de este simpático vampiro o volver a disfrutar de las anteriores. El sentido de su duración hace que no se pueda tampoco dar una nota muy alta. Más o menos entre un 6 y un 6,5 porque todo está muy bien pero se queda en una especie de prólogo que le faltan un poquitín más de chicha. De hecho yo esperaba que cuando entregásemos los 4 vampiros se abriera una nueva zona, aunque fuera cortita o pequeña, que yo creo que hubiese quedado redondo. Lo que pasa es que termina con un chiste final. De hecho yo si veis la partida completa, veis que no lo he completado al 100%. Creo que me quedé en el 86%, así que algo me quedaría por ello. Lo reducido de su duración hace que yo de todas formas lo recomiendo, que lo juguéis. Y si podéis aportar un cafelillo o invitar al menos a estos mellizos mejores con un cafelillo, pues seguro que os lo agradezco. Y ya que no sabemos cómo coger la última moneda que es la más peñazo, de hecho podremos ir a por ella directamente. ¡79! Lo ha empezado con más. Yo creí que empezábamos con 60 y no le. Vamos a cuidar a Ramiro. Un juego súper corto, eh. No, 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 no. No, no, no. Quieto, 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 quieto. Ahí está. Claro, ya he aprendido que... Hostia, me ha quitado uno, el murciélago sacarlo, ¿sabes? Vaya, bueno, luego tenemos que subir aquí, eh. Cuando... Recupera los cuatro trozos del papiro y vuelve aquí para hacer hechizo. Los trozos están en las cuatro quintas. Venga, vamos, vaya. ¡Ay! Me cago. Venga, que me iba abajo. ¡Bua! Vamos a mover. Pues vaya. Vamos a por la primera moneda que está cerca. Está por ahí. Ahí, quieto. Ahí, quieto. Ahí, quieto. Ahí, quieto. Eh, qué torpe. Quieto. Muy bien. Corre, Ramiro, mamón. Todavía no sé este dispositivo para que le echar. Yo le doy, pero... Yo le doy, pero... Con más venta. Corre, 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 corre. Muy bien. Ahí, quieto. No. Ahí, quieto. Pero la música acompaña mucho, eh. No me ha llegado a molestar en ningún momento, eh. Ahí. Corre esto. Corre, corre, corre. Corre, Ramiro. Corre, corre, tío. Ramiro. Ahí. Voy a Ramiro. Para darme carne, mejor. Ramiro. Vale. Por aquí no podemos subir. Parabas que nos da... La... El altar. ¿Dónde coño estoy? Me vi que ahí la leche. Que... Creí que estaba arriba. Venga, está en la suerte... En... El primer... El papiro. El papiro... De la... De la primera momia. Hay que tener suerte ahí, eh. Ahí. Venga, no lo he cogido en la segunda. Venga, va que nos va a dar alta. Un tarro... Vale, para la primera. Venga, chica. Me seguirá. Y me van a quitar energía. Muy... Muy... El chumashu. Corre, corre, corre. Vale. Corre, corre. Eh. 38. Y aquí no te dan energía, eh. Aquí te va a tener que... No tendrás que acopar. Así tengo suerte. ¿Qué carro? A ver si tengo suerte. Uy. A ver. No. No. No jodas, macho. Vale, mientras no me de el murciélago. No. Al cruce con el puñetero... Lo conseguí. Ya puedo con 23. A ver, ¿qué dice? ¿Dice algo? Antes había dicho algo. Antes había dicho... No lo vi venir. Bueno, como tenemos otra moneda. Solo tenemos que bajar abajo. Ahora si nos da una que nos dé energía. Tengo un 23. Ahora que nos da. Me saco del tirón una braga. Uy. La braga princesa. Pues nada. De todas maneras ya lo intentamos mañana. Ya lo hemos cogido esto tranquillo. Me cago. Ya me ha caído. Ya me ha caído. A ver. Esa es que lo consigue, ¿eh? Pero que lo tenemos ya ahí a puntito. Me quito. Me quito. Ahí. 9%. Ahí está. Venga, vamos a darle la braga. Y otra moneda, es verdad. Que no me acordaba otra moneda. Era imposible que con 9% lo consiga. Antes lo hemos conseguido con mano, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Joder. Me ha dado un 10%. Tenía un 9. La cosa es que no nos ve muchas veces el puñetero. Salta. Lo conseguí. Bien, lo hemos conseguido. Qué guay. Tengo otra moneda. No, pues, vamos a seguir. Porque este es difícil. Venga, vámonos. ¿Esto cómo era por aquí? Aquí cae ya. El ojete. Ahí. Corre, corre, corre. Que no nos quiten. Ahí está. Derecho. Ah, pues, lo tengo casi ahí, ¿eh? Porque el más difícil eran esos dos. Venga, vamos a por la serpiente. Ahí, qué chichito está. Pues, lo tengo ahí. Puntito. No, por aquí podíamos ir directamente a la serpiente, ¿no? Sí. Ahí. Bueno, aquí nos dan vida, así que yo creo que ya está medio pasar el juego, ¿no? Vale. Bueno, este era un poco más complicado, pero vamos. No. Es que me tienen que dar. No, te ocupo, hostia. Ahí, quieto. Ya, ya, esa moneda arriba. ¿Cómo llego? Ahí, quieto. Ahí, quieto. Ahí, quieto. Ahí, quieto. Bien. Bien, más, más, más. Corre, 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 coge más. Ah, sí, sí. Ahí. Ahí. Ahí, quieto. No, 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 no. Bien. Bien. Correcto. Bueno, bueno, lo hemos hecho estupendamente. La tenemos la tercera. Ya lo tenemos casi acabado, ¿eh? A no ser que venga alguna sorpresita. Cuando a la momia la entregamos a los papiros, le quiero ir con mucho cuidado. No quiero perder un poquito de vida. Ahí, con cuidadito. Bueno, venga, ahora ya... El papá del vatare. Ay, no tengo moneda. Tengo que ir por la última, ¿no? Me cago, lo mal que no me he guardado por eso. Vamos a ir por la última moneda. La última moneda es la encillita. Ya, ya, más o menos. Aunque antes creo que lo había acabado por suerte, ¿no? Pero bueno. Ahí, quieto. Ahí. Cuidadito, no nos quite mucha energía. Bueno, venga, vamos a por la última moneda. La última moneda. Quieto. 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 A ver, me acuerdo, ¿no? Esto simplemente salta aquí. No, no digo, no digo. Tiene que salir desde aquí. A ver, no. A ver, desde aquí, ¿no? Justo desde aquí. Ahí, vale, vale. Hecho, hecho. Ahora, deslázame la primera. Ahí, qué suerte. Vamos a tener suerte. Ahí. Ahí, hemos ganado un poco de tiempo. Vale, desde aquí. Ahí. Ahí. Corre, 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 corre. Yo creo que sí que lo hacemos. Corre. Venga, para. Ahí, ya está, ¿no? A la mocha. Bien, ¿eh? Somos unos súper expertos, don Ramiro. Bueno, la última moneda y nos da el papá del patarra. Y recuperamos energía y todo. Si nos queda seguramente algún desafío, seguramente habrá algo más. Quieto. Vale, vale. Ahí, bien, capo. Toma, ya en el Ramiro. Venga, ropa del patarra. Doble capo. Pues venga, vámonos. Pérate, pérate. Calamar. Un calamar, ¿no? Aunque a lo mejor no quería hacer un calamar, pero... Ah, eh, abajo, abajo. Hostia, mierda. Está por aquí. Vámonos. Corre, corre. Corre, corre. Era por aquí, ¿no? ¿Dónde está ahí la momia? ¿Seré capullón? Vale, venga, vamos. Hay que apocar luces. Me doy la beta que comí muchas chuchas y me hago mucha caca. ¡Oh, qué suave! Y ahora, porfa, vete, que haré caca y me limpiaré el ojete. A mí me sorprende. Qué lenguaje. Para nuestros críos. No, no, no. Los mojones. Apropean nuestros hijos. Yo no tengo hijos. Desgraciadamente yo tengo hijos, pero madre mía, yo no los dejaría jugar al juego de los mojones. Qué lenguaje maso es. ¡Quieto! ¡Oh, qué rico! Es que yo creo que está en la crista más sencilla, ¿no? ¡Quieta ahí! Ahí está. Bueno, si viene alguna clase de desafío en la última parte. Pasa a lo mejor la próxima o el hechizo. O lo que sea. O sea, la musiquita me recuerda mucho a otro juego, pero... No sé qué juego me recuerda. Es que esta es la más sencilla de todas. Muy bien. Muy rico. ¡Abrones! ¿Has pegado ahí un corte que no vaya? Venga, pues ya está. Soy Sonya la momia, la guardiana. Pues ya está. Tengo los cuatro, ¿no? Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Shhh! ¿Por qué? Vea, me comí el calamardo. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Quieto! 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 ¡Corre, corre! ¡Pero! ¡Pero por qué pasa con ahí! ¡Pero por qué pasa con ahí! ¡Hijo de esto es! ¡La base me pierdo, eh! En el cambio de pantalla la base me pierdo. Espera una palaza por arriba, hostia, por aquí no es, pero dónde queda, por aquí, por aquí, por aquí, bueno, ya no tengo nada, ¿no? Vale, hay que ir arriba y darle, darle lo suyo a la querida momia, Ramona, Ramón. Ramona, pechuna, el pueblo, Ramona, que quiero, hay que todo. Y a ver, hay que ir aquí, un cuidadito porque no sé qué es lo que falta, lo mejor para terminar el juego. Lo consiguió el fin, ensamblado el papiro, se dispone a leer el conjuro a nuestro buen Ramiro. Dice así, dos cebollas, papel del culo, pan y faire. El pobre vampiro se queda con cara mona. No es un conjuro, la lista del Mercadona. El vampiro Ramiro nunca gana, completado 87%. ¿87%? ¡Oh, cuán cuán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!